Por favor, ayuda, que se está ahogando mi niño, por favor, que alguien me ayude. Espera, le damos la vuelta, a ver si lo echas. Ay, con cuidado, con cuidado. Para, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es lo que no debemos hacer con un niño. La maniobra correcta, ¿verdad? Es sostenerlo, ¿verdad? De esta forma, girarlo sobre nuestra pierna, donde la cabeza esté más bajo del cuerpo, y darle cinco golpes secos entre las escápulas. De esta forma. Cinco. Girarlo, observar si tiene el objeto, si lo vemos, lo sacamos con el meñique, y si no, daremos cinco compresiones torácicas. La RCP es la reanimación cardiopulmonar, en la cual se hace en una víctima que está inconsciente y no respira. Daremos cinco soplos. Al no responder, iniciamos la RCP. ¿Esto cuántas veces? Durante un minuto. Hemos visto el caso de un bebé, pero claro, esto también puede ocurrir con adultos. ¿Cómo se actuaría? ¿Es igual? ¿Tiene diferencias? Sí, hay diferencias. En esta posición, y daremos 30 compresiones y dos soplos. ¿Tienen que ser fuertes? Las compresiones tienen que tener una profundidad de tres y medio a cinco centímetros. Y eso que es fuerte, ¿no? Fuerte. Algo así, aproximadamente. ¿Verdad? Para ello, te veo que cierras la nariz. Sí, y cubro con mi boca la boca de la víctima. Vale. Y así continuamos, ¿verdad? Hasta que llegue ayuda especializada, la víctima comience a respirar o estemos extremadamente cansados. Oye, ¿qué está pasando? ¿Este chico qué le pasa? Pues nada, que íbamos andando por la calle, así hablando, y de repente pues se ha mareado, no sé qué le pasa. Tú tranquila. Yo creo que llevamos al 112 y ya está. Lo primero que haríamos es revisar el lugar y asegurarnos que el lugar es seguro para la víctima y principalmente para nosotros. Nos acercamos y llamamos a la víctima. Joven, ¿se encuentra bien? ¿Me escucha? Y abrimos la vía aérea. Si no lo contendica, revisamos la boca si tiene algún objeto, ¿verdad? Si no lo vemos, no introducimos el dedo y revisamos la respiración. Ver, oír y sentir. Lo vamos a dejar en una posición de seguridad. Esta posición nos ayuda a evitar de que la saliva se la trague, llegue al pulmón o que él vomite y se broncoaspire. Luis, hemos recibido una clase de primeros auxilios yo creo que muy buena. Yo creo que todo el mundo va a saber realmente lo que hay que hacer en cada caso y no meter la pata, que es peligroso. Bueno, bueno, Amanda, Amanda, no te enrolles, ¿eh? Y ahora te toca a ti la RCP, venga, 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 para abajo. Venga, venga. Venga, a ver, necesitamos aquí 30, bueno, dos estiraciones y 30 pulsaciones torácicas. Venga, venga, vamos, venga. Venga, venga, a seguir. ¡Me la han jugado!